Los palos arriba, 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 arriba Yo mato pensando que pasa contigo Y que te he fallado porque estás así Te noto cambiada distante conmigo No sé si ya no me amas o te aburrí Hace mucho tiempo te conozco mi vida No puedes dejarme, te acostumbraste a mí No es nada fácil dejar de una rutina Así se ha amado y se fue feliz Y no voy a soportar la soledad No estará en tus brazos Pero yo voy a luchar Recuperar lo que he perdido Tu amor Hace mucho tiempo te conozco mi vida No puedes dejarme, te acostumbraste a mí No es nada fácil dejar de una rutina Así se ha amado y se fue feliz Y no voy a soportar la soledad No estará en tus brazos Seguro voy a luchar Recuperar lo que he perdido Tu amor Y no voy a soportar la soledad No estará en tus brazos Seguro voy a luchar Seguro voy a luchar Seguro voy a luchar Recuperar lo que he perdido Tu amor Y no voy a soportar la soledad No estará en tus brazos Seguro voy a luchar Seguro voy a luchar Y recuperar lo que he perdido Tu amor Los aplausos Aplausos Recuperar lo que he perdido